Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Esquadr Anxiel para GBA Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le diaisis por aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno pues en el día de hoy vamos a continuar y vamos a finalizar la serie de Pokémon Espada y Escudo para GBA Pues si ha llegado el día en el cual vamos a llegar a este fin capturando a los legendarios Pero también tiene diversas opciones como una especie de centro batalla, bueno de frente batalla o de torre batalla Donde podéis echar combates de forma competitiva y realmente está bastante pero que bastante bien Pero bueno en primer lugar quiero agradecer a Vanessa que tenemos aquí sus estadísticas que me ha pasado la SAP Básicamente porque la mía se me corrompió grabando el último episodio Ya que el emulador empecé la partida con 64 kilobytes y necesita 128 kilobytes Y además pues este juego pues tiene diversos bugs y bueno pues finalmente cuando ganan la liga y reinicias pues se perdió Se perdió la SAP y no pudo hacer nada Así que bueno pues quiero agradecer a Vanessa que me pasó la SAP justo por donde yo quería Es decir que ella todavía no había capturado a los legendarios así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy Si queréis revisamos un poquito también el team antes de ir a por los legendarios Y bueno pues en este caso ella eligió a Sincerade También a Bolton que nosotros también lo teníamos Tiene un Eevee, un Eevee un poco especial aparentemente No sé qué objeto lleva, ah sí un Eevee que puede mega evolucionar Está bastante bien, sí es cierto que tiene mapos teado pues todo Pero bueno este Eevee puede aprender diferentes ataques muy interesantes como de tipo Hada y de tipo Agua Después tiene un Lycanrot, también mola mucho Ahí está, nivel 80 Y también tiene a Toxicitri que me gusta muchísimo este Pokémon Pero bueno yo en este caso me quedé con Volto Y después ya tiene igual que yo el Marocuat de Alola Con prácticamente casi los mismos ataques que yo Así que vamos a continuar Y estos son los Pokémon que utilizo ella Así que bueno pues vamos a seguir avanzando Y en este caso lo que vamos a hacer es finalizar la serie capturando a los legendarios Como he dicho podéis ir al Frente Batalla Que si no recuerdo mal está en la última ciudad donde está la Liga Pokémon Pues ahí se puede ir Así que por si alguien quiere hacerlo pues ya sabe que puede hacerlo Y bueno pues hay diferentes combates De momento no sé nada si van a añadir los DLC o no Yo creo que tiene pinta que sí Pero los DLC va a ser un problema Sobre todo para los que no los hemos jugado Porque yo no he jugado los DLC Y esto me lo he pasado sin perderme Porque realmente he jugado el original Y sin jugar el original ya sabéis que a veces Para la guía se cuesta un poco Así que veremos a ver Vale pues aquí como veis no hay tanto evento Como por ejemplo en el original Que podéis ver los eventos que incluye en la serie En la guía que hice yo Que la tenéis en el canal La lista de reproducción Entonces ahí podéis ver exactamente pues todos esos eventos Como he dicho Y pues que es un postgame más largo Me lo pasé en directo Pues para porque me da un poco de pereza Ya que era bastante largo y quería terminar el juego Así que me lo pasé en directo Vale pues aquí tenemos a los legendarios Como podéis comprobar Aquí están los legendarios Y bueno pues la forma de capturarlos Pues va a ser muy sencilla He visto que tiene ya Master Ball En la partida guardada Tiene tres Master Ball Aquí al parecer utilizo bastantes trucos De elixir, pociones de revivir y demás Repelentes Entonces como hay tres Master Ball Pues vamos a utilizar las dos Una en cada legendario Así que vamos a empezar Y vamos allá con el primer combate Pokémon Así que aquí tenemos en esta ocasión A Zamacenta Y vamos a sacar a Sincerade Y nada pues vamos allá Vamos con una Master Ball Ahí la tenemos Uno Dos Y tres Y capturado Vale pues tenemos capturado El primer legendario En esta ocasión En esta ocasión Y ahora pues vamos a ir a por Saiyan Vale Se registra como Tic Tacoon Pero bueno es habitual En este tipo de juegos Y ahora vamos a por Saiyan Y vamos allá Así que Ahí lo tenemos Ahí tenemos A este Al siguiente legendario Y nada pues vamos a utilizar Más de lo mismo Tiene intimidación Curioso Así que vamos con la Master Ball Parece ser que están buggeadas La Master Ball Al utilizar el truco Porque me sigue saliendo tres Así que bueno De lujo Uno Dos Tres Y también acaba siendo Capturado Vale pues Ya está Como podéis comprobar Este es el final Sin contar el tema De la Torre Batalla O el Frente Batalla Así que Chavales Como podéis comprobar Pues ahora sí que sí Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque básicamente Pues ya hemos terminado La serie Ya sabéis que Como dije anteriormente Voy a dejar sugerencias Antes de que el día 22 de diciembre Empecemos la nueva Que va a ser muy muy top Y nada pues Seguiremos también Con Pokémon Moon Black 2 Con los vídeos habituales Que subimos al canal Y como he dicho Pues podéis dejar sugerencias Pues acerca de Una nueva serie Que sea cortita Me da igual Que no esté al completo Pero tiene que ser Más o menos cortita Que me dé para 15 vídeos Aproximadamente Porque más No me dará el tiempo Así que abajo Dejarme sugerencias Tengo apuntado Pokémon Psych Y Pokémon Black Dark Pero veremos A ver si llega Algún juego nuevo más O alguno que sea De moda Más o menos Para que Se rentabilice Y que la gente lo busque Así que bueno Espero que apoyéis Con un pedazo de like Que leéis por aquí Bajo el botón Suscribirse Y como siempre Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós